Ahí como se ve, ahí como se lee, esto es rápido y sencillo, mira, aquí te voy a explicar que esto es como un rope to hacia el ranked, ¿no? Ya se me olvidó lo último que decía, que se decía, pero el por qué el video anterior y el por qué no lo debes de ver. Primera, no, no tal como no ver, si lo quieres ver lo puedes ver, es la primera impresión y la forma en la que subí. ¿Son las mejores partidas? No, definitivamente no, ni cerca están de lo mejor que hice y es que es una desgracia, sí, o sea, tal cual. Hice súper buenas jugadas y probablemente lo mejor de ese video lo van a ver en TikToks explicados bien, pero pues es que lo que pasa es que se me jodió la grabación, se veía que iba bien, pero al final no, resulté timado, embarajiñado y todo. Entonces, las siguientes sí que ya he checado más profundamente y mejor, al menos los siguientes tres videos que van a ver de ranked. Lamentablemente, como ya lo dije, me hice muy buenas partidas, me hice clutch muy buenísimos de todo, pero pues no me gustaría que se llevaran la primera impresión o al menos si llegaste a ver ese video y volviste, bueno, más bien voy a subir esto antes, pero si vas a querer ver ese video, te recomiendo que te esperes al siguiente que voy a subir y después si ya te gusta y un día estás aburrido y quieres ver un día tal vez si es posible y si soy más famoso explicaré ahí más cositas de ese día que fueron cinco horas y me lo cortó en dos horas, entonces imagínate, ninguna parte estaba completa y muchos de los cortes que hayan recibido no son cortes míos, entonces ya te imaginarás lo triste que yo estaba, entonces las partidas eran buenísimas, literalmente todo fue buenísimo, buenísimo, pero ya lo dije, el corte fue, de hecho si le quieres poner atención y si quieres darte cuenta en los últimos cinco minutos, porque los primeros son dos partidas, una donde creía que ya subía y creo que perdí, pero no nos afectó en nada porque se había salido alguien creo y en la otra fue un buscar y destruir que sí, que sí ganamos y los últimos cinco minutos son literalmente esas tres, bueno, cuatro horas, más de cuatro horas y media que pues no se hicieron bien, se fragmentó todo, todo se fue a la mierda y pues al final del día terminó siendo una cagada, entonces hay muchas escenas que si le pones mucha atención pues te vas a dar cuenta de que hasta se ve la buena jugada que me llega a hacer, pero es que se ve cortado y dejé la mayoría porque bueno, ahí se ve un poquito de potencial, pero es que solamente es ver cinco minutos de futuras imaginaciones que obviamente nadie de los que lo va a ver van a saber que realmente pasó más que yo, que fui al que lo jugué y eso fue en stream creo, entonces yo estaba súper confiado y no lo, sí, sí fue en stream, estaba súper confiado y no pensé que fuera a pasar eso, entonces igualmente no me enrollo mucho, el de Ranked va a salir el domingo, entonces no te confíes el que va a salir hoy, sí, ese está un poco más imprevisto, pero es lo mismo, la serie de Analizando el Pro y muchas cositas que se vienen, también va a salir un Analizando el Ranked que ese está muy bueno y bueno, yo los dejo y espero que les guste el contenido, voy a traer más contenido de las historias, los modo historia y todo ese pedo, sé que tengo muchas fallas en tema de consistencia de los contenidos porque son varias cosas y no están tan seguidas, pero ya las estaré arreglando poco a poco, todo es por problemas míos y problemas que he tenido, entonces los dejo y van a haber muy buenas partidas de Ranked en los futuros días, supongo que la siguiente semana ya se empezará a subir y trataré de subir uno este domingo, así que los dejo, no me enrollo mucho, bye.